Por decreto se amplía el plazo para que propietarios de viviendas que no hayan inscrito sus bienes de manera legal puedan hacerlo. A su vez se complementan algunos requisitos que ayuden con las inscripciones. Respetar garantiza lo que es la propiedad privada, garantiza de que solamente se puede beneficiar una familia que tenga una vivienda y que sea esa vivienda la que va a regularizar y que además prohíbe y corta de raíz cualquier acción que puedan hacer personas inescrupulosas que se dedican a la especulación y al manejo de los loteamientos. Se conoció que más de 85 mil propietarios en todo el país no cuentan con sus bienes correctamente inscritos a su nombre. La autoridad instó a municipios como a magistrados a dar celeridad en estos procesos. Que se deben presentar los requisitos los abogados, los jueces pedían todos como obligatorios y ahí obviamente se cerraba porque no podía tener acceso una familia que cumpla todos esos requisitos. Este trámite y documentación colaborarían con los nuevos beneficiarios de viviendas sociales para que se pueda dar este apoyo a familias y titulares que realmente necesiten un lugar propio donde habitar.